¿Cuántos motivos te traigo? 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 ¡Gracias! 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 Tengo que olvidar un amor que me causa un dolor un cariño que hace daño es mejor no verla más no la quiero ni por qué para qué vivir soñando tan fiel a mí me pasó yo por ahí de un amor que jugó con mi cariño toda tu alma me partió con la herida con la herida me dejó se marchó sin ningún motivo yo te quiero aconsejó si lo aceptas como amigo sigue enfrente de tu camino otro amor puede llegar con la herida pues que en mi querido amigo tu consejo está muy bien pero mientras que le digo pero mientras no voy a olvidar esa mujer yo te invito mi amigo tengo falta sin pena siguen con el mar allí me cantemos por él yo te invito mi amigo tengo falta sin pena sin pena siguen con el mar allí aunque mal no hay yo te invito yo te invito mi amigo tengo falta tengo falta yo te invito 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 que saben saben que lo que está sucediendo no falta sangre la espera de aguantar lo que sentimos los cinco mi rato yo te invito sin pena me stresses que ya se invito si no no te invito darme en la muñeca Jueves de amor tan bonito, que se partió en el repudito Y en la avería mentira, con todo el mundo divino Pues algo se está encantando, la pesta florece el viento Parece que para tomar, no puedes tomar, no vas a pegar, la vida en todo momento Pésame si desculpe, te alarguemos si despierto Puente a su boca morir, me sento, te mueve el repudito Y en la avería mentira, con todo el mundo divino Música 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 Música